Unión jugó con el Atlético Rafaela en el día de hoy. Estas son las imágenes del Amistoso que jugó a la mañana en el Estadio 15 de Abril. Bueno, vemos imágenes, ¿no? Vemos imágenes del partido Amistoso 2, del Atlético Rafaela. Qué linda toma, viene desde el césped. 1-1 terminó el partido del equipo titular de Unión frente al de la Crema. Pero un Atlético Rafaela que en este primer equipo solamente conocido, Matías Quiroga. Flaco. Después los otros que están recién apareciendo, ¿no? En este equipo Atlético Rafaela que me parece que se le fueron algunos jugadores importantes que tendrá que sumar. Y Unión que tuvo un equipo que... Perdón, ¿quién es el técnico de Rafaela? Lito. Lito Botanich. Sí. Para mí va a tener muchos jugadores inferiores, Rafaela. ¿Ves así? Y viene de ser coordinador. Si ya no apuesta su trabajo... Bueno, ponele. ¿Y cuánta...? Yo no sé. ¿Cuántos años más quiere estar en la Nacional... Uno de los que se equivocó al momento... El año en que... Creo que fue el año que Unión trae 14 refuerzos, que estaba Cravioto. Un dirigente que me dijo que ninguno de los pibes de inferiores juega y terminaron todos jugando después. Ninguno puede jugar. Actual dirigente. Ese año creo que termina Kudelka con el equipo. Sí. Bueno, el error de Kudelka fue no haber llevado más jugadores inferiores. Porque era... Al torneo siguiente. Es una apuesta. Era su trabajo. Es una apuesta. Era su trabajo. Sí, sí, claro. Pero si vos trabajás bien y confiás en el trabajo que estás haciendo... Yo no digo que vayas a poner los 11 inferiores, pero sí les vas a dar más chance a los que venís trabajando desde abajo. Sí. Bueno, ganó... Tenés que tener un apoyo. Sí. Si no, perdés dos partidos y te matan a todos los pibes. No, si no tenés un proyecto, cuidate. La gente no le importa que sean pibes. Sí, pero te puede ir mal también trayendo 15 jugadores. Sí, por supuesto. ¿Qué forma Unión? Hoy Unión jugó... Sí. Con Nereo Fernández en el arco. Sí. Damián Martínez. Sí. Sí. Jugó Bottinelli. Sí. Corbalán en defensa. Sí. Me falta uno de los marcadores centrales. Que no estuvo... No estuvo Gemar. Gemar estuvo Blasi. Claro. Porque Gemar estuvo con una molestia... En la cabeza. Física. Sí, sí. Viene con una molestia física. En la cabeza salió una molestia de ustedes, digo. Y Corbalán, la primera incorporación, y ya estuvo como lateral por izquierda. Bueno, ¿y...? El mediocampo. Ay, es más complicado. No, Drupi Gómez. Manuel Diriondo. Sí. Mauro Pitón y Fragapane. Los puntas Gallego y Soldano. No estuvo en el once titular, que va a ser un jugador titular, Diego Zavala, porque está con gripe. Bueno, de todas maneras, ya, digamos, Madelon plantó un equipo. Y es.